Muchísimas gracias, Presidente, Presidente de Bufete Directivo. Un saludo cordial a todos los colegas. En esta ocasión, como altagraciano y guayano, y sabiendo específicamente las necesidades de la comunidad de Villacerro, que es, sin temor a equivocarnos, el sector más grande de toda la provincia de la Altagracia. Es un sector que ocupa casi la tercera parte de la población de Higüey y que tiene dentro de él alrededor de 60 subsectores en nuestra comunidad. Estamos hablando de aproximadamente una población de 60 a 80 mil habitantes. Y decimos que de 60 a 80 mil, porque, aunque vean una diferencia de 20 mil, estamos muy mal contados, principalmente en la provincia de la Altagracia. Queremos solicitar a la Cámara de Diputados el respaldo a este proyecto de resolución de la exdiputada, la profesora y amiga Aida López, Aide López, como todas las conocemos, pidiendo una instalación de una fiscalía barrial y comunitaria en la comunidad de Villacerro. Debido a esta importante cantidad de población que está en Villacerro y que, aunque ustedes no lo crean, para entrar a Villacerro a veces se dura hasta media hora, es una localidad que tiene dos entradas, pero que es bastante transitada, porque estamos hablando de que casi el 70% de la población de Villacerro es la que trabaja hoy en la zona hotelera de Verón, Punta Cana. Solicitamos de manera cordial a todos los miembros de esta Cámara de Diputados que apoyen esta resolución de la amiga Aida López, para que, claro que sí, la hemos hecho propia también, porque es de nuestra comunidad y todo lo que venga en beneficio de nuestra comunidad va a ser apoyado por nosotros también. Entonces, formalmente solicitamos el respaldo a esta importante iniciativa. Muchas gracias. Gracias.